Bueno, buen día Bernardo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo es? Hola, ¿cómo es? Amatea, un número uno. Bueno, yo lo que te quería preguntar, yo me lo leí el libro, no me maltrates, está espectacular. Gracias. Y de alguna manera creo que todos encuentran algo para corregir en su vida. Esto es decir, no, realmente yo soy perfecto, brillante. Eso ya es una señal de salud mental. Cuando una persona tiene autocrítica, puede mirar para adentro y corregir sus errores. Está bueno. Mirar para afuera y copiar las virtudes. Hay gente, viste, que nunca mira para adentro, siempre el problema lo tienen los demás. Siempre le dicen que en un trabajo te contratan por tu capacidad y te despiden por tu carácter. Está bien. Cuando uno no tiene autocrítica, bueno, le va a costar más, ¿no? Está bien. Hoy está bueno el tema este de la violencia verbal. La violencia, una pregunta es, porque la violencia verbal parecería como inofensiva, pero después de la violencia verbal, ¿siempre viene la violencia física? Sí. Siempre la preparación del terreno es a través de las palabras. Siempre las palabras preparan el golpe físico. Entonces las palabras tienen poder. Las palabras pueden bendecir o pueden lastimar. Y generar cicatrices, ¿eh? Una maestra, un papá, una mamá, una pareja que nos dijo algo, ocasionar lo sistemático que dejó una huella. Y esas palabras, efectivamente, hablar nunca es un acto inocente. Entonces, el maltratador lo que sucede es que en ese... Todo maltratador tiene un objetivo, que es controlar al otro. Es dominar detrás de los celos, la crítica, la descalificación, las burlas, todo el andamiaje, digamos, de maltrato que hay. El objetivo es, te voy a dominar y te voy a controlar. Y la carnada es el maltrato verbal. Acá yo te voy a pegar donde más te duele para que vos muerdas la carnada. ¿Cómo sabe el maltratador si mordiste la carnada? De dos maneras. Primero, si mordiste la carnada, explotaste. ¿Quién te crees que eso? Vas a ver conmigo. Ah, la respuesta agresiva. Exacto. Ahí el maltratador siente que ganó. Y la otra, no sé si les pasó, que no decís nada, te callás. Claro, te vas y después decís, ¿por qué no le dije? Pero vos te parece. Y implotás. Es como mentira, entonces, que no te llega a los que dicen, bueno, me dice cualquier cosa, a mí no me hace nada, me nefrega. Bueno, alguna gente... Tiene esa... Claro, uno tiene un círculo de intimidad afectiva, donde hay gente que amamos y que nos ama, y ahí es donde duele. Fuera de ese círculo... Claro, es como dice, esto es trabajo. ¿Qué me importa, no? Ahora, todos tenemos que hacer una lista, no sé si los han criticado. Ay, todo el tiempo. Aparte hoy con los medios, yo que la gente escribe... No se salva a nadie. Casi, salame, no sabes nada. Eso es lo más light. Eso es lo más light. Eso es lo más light porque en mi caso me encanta porque es gastronómico, por lo menos. Bueno, por lo menos, claro. Hay que hacer una lista con la gente que pensamos fracasar. Hay gente que hagas lo que hagas, te van a criticar. Entonces cuando vengan a criticar, te dicen, perdóname, ¿cómo era tu nombre? Acá te tengo la lista. Porque hagamos lo que hagamos, hay gente que igual nos va a criticar porque nace de la frustración. De ese, que critica. Exactamente. Y Bernardo, pero esto... Siempre. Siempre. Exactamente. Siempre es inseguro y necesita reafirmarse a través del poder. Cuando uno tiene poder, en el buen sentido, o autoridad, no necesita ostentarlo, ni ponerlo en juego. Es como el líder que dice, acá mando yo. Bueno, perdió autoridad. Es inseguro. Cuando alguien ostenta, los médicos dicen que el silencio es la salud de los órganos. Vos no te das cuenta que tenés estómago hasta que te funciona mal. O sea, cuando una persona llama la atención, los psicoanalistas lo dicen más claro. Dime de qué te pavoneas y te diré qué careces. Entonces cuando una persona empieza, acá estoy yo, porque yo, 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 bueno, hay una base de inseguridad efectivamente. En los hogares, ¿no? Porque vamos a las familias y demás. ¿Se puede discutir? O discusión es sinónimo de que esto termina en violencia. Es necesario discutir porque la discusión tiene que ver con la canalización de la atención. Una pareja que no discute, hay que sospechar. ¿Viste? Esa parejita es perfecta. No. Eso es de puerta para afuera normalmente. Mentira, mentira. Es decir, que la discusión es un elemento de salud de la pareja. Lo que no hay que hacer es agresión. ¿Cuál es la diferencia? En la discusión es, somos un cerebro de pareja. Los dos tiramos para el mismo lado y no buscamos quién tiene razón o quién aplasta al otro, sino una solución que nos haga bien a los dos. Somos un equipo, digamos. Somos un equipo. Vamos para solucionar. Exactamente. Y en una pareja nunca hay que tomar una decisión donde uno gane el 100%. Porque si uno gana el 100%, el otro perdió el 100%. Entonces tiene que haber un mutuo acuerdo. Ahora, la pelea es distinta. La pelea es yo te aplasto. Yo tengo razón. Quiero ganar. Yo quiero ganar. Quiero que vos te... Porque uno puede formar pareja de dos maneras. Puede formarla por deseo o por necesidad. ¿Cuál es la diferencia? Por deseo es, yo estoy feliz conmigo mismo, estoy bien, y porque estoy bien, quiero compartir mi alegría con vos. Por necesidad, me falta autoestima, me falta que me valoren, me falta seguridad. La pelea naranja es horrible pensarlo. Como que necesitas a alguien que te complete, está mal. Malísimo. No tiene que estar completo. Somos una naranja completa, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno, me falta algo, dámelo vos, dame lo que Dios me dio mi papá, dame la seguridad, válida, bueno, ahí esa pareja va a tener conflictos. Está bien. Yo creo que también acá, en esta sociedad o en muchos lugares del mundo, también tenemos que reeducarnos, ¿no? Porque somos medios machistas. A veces el machista o el que es maltratador no se da cuenta que es machista o maltratador. Efectivamente. Y muchas cosas las recibiste de chico. Es verdad, yo te escuché decir a vos que todos los maltratadores de niños fueron maltratados. Eso es verdad. La gran mayoría. No toda persona maltratada se va a ser maltratador. Está bien. Pero casi todo maltratador aprendió el maltrato como un modo, como una conducta, una manera de resolver los conflictos. El maltratador, ¿qué le pasa? Es inseguro, como decía Geraldine, es una persona que necesita dominar, no tolera la frustración. Entonces, al primer conflicto que hay, grita, rompe, explota, insulta, porque no tiene la capacidad creativa de buscar maneras constructivas de resolver los conflictos. Pero, Bernardo, ¿hay solución? Al psicólogo. O si te encontrás con un maltratador, huí. Bueno, lo primero, cuando vos no pones límite al maltrato, vos le entregaste al otro un poder que lo va a usar en tu cuerpo. Es decir, tolerancia cero al maltrato. Total. No dejar pasar nada. Nada. Ni permitir que nos maltraten, ni nosotros maltratar, obviamente. ¿El maltrato es de hombre a mujer o de mujeres a hombres? ¿Cómo es lo más? O de hombre a hombre. El 98% de varón a mujer. Ah, hay de mujer a varón, hay parejas simétricas que discuten, de padres a hijos, el maltrato de las redes sociales. Sí. Sí, los chicos, sobre todo, los adolescentes. Exactamente. Cuando una persona tiene poca tolerancia a la frustración, entonces, y tiene dificultad de poner en palabras lo que pasa. Porque nosotros nos curamos hablando. Claro. Y nos curamos estando juntos. Entonces, cuando una persona tiene pocos recursos verbales, bueno, explota. Por eso hay que poner límites. Ahora, si yo te digo, Ariel, ¿me podés preparar un sanguchito de esos ricos que vos preparás? Mirá, Bernardo, no puedo. Ahora estamos haciendo la nota. Te dijiste primero no a vos para poder decirme no a mí. Claro. O sea, que el límite siempre empieza por uno. Si yo no me puedo decir a mí lo que no puedo, no le voy a poder poner límite al otro. Está bien. Entonces, esa gente, viste, que dice, a mí me cuesta poner límite porque tengo miedo al rechazo. No. Es una cuestión más omnipotente. Porque si yo no me puedo poner límite a mí, bueno, me va a costar poner límite al otro. Bernardo, se da mucho, y a lo mejor está bueno para el televidente, el maltrato verbal laboral. Así es. ¿Cómo frenar, cómo parar la situación, o cómo puede hacer la víctima, entre comillas, para enfrentar, que siente que un jefe, que alguien, o un compañero tal vez que se siente con más poder? ¿Cómo puede hacer? Mirá, no hay una técnica mejor que otra. Pero hay varias. Te nombro varias y uno después va eligiendo cuál. A veces lo mejor es ignorar. Alguien te está hablando y haces oídos sordos. Eso puede ser. La otra es lo que se llama frases de cierre. Esto sirve con más... ¿Viste esa gente que nunca te la cruzaste bien y te sale con un mar de estrés? Decirle, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. No hay más. Cerraste la conversación y otra cosa. Exactamente. Otra vez es reírse. Se te está cayendo el pelo, no, me está creciendo la cara. Solo la gente segura puede reírse. Es otra manera. A veces decirle, mirá, así no quiero hablar con vos. O no me hables así que no me gusta. O cuando lo tomas de punto, Bernardo, hay dos o tres en el grupo laboral, vamos a darse al boludo este que acaba todo. Y se van, se matan de la risa. Y el chico que recién empieza, o que lleva un par de años menos, le encajan todo el trabajo. Exactamente. Es un maltrato. Es un maltrato. Aparte que escucha que le dicen boludo, que le dicen esto. Exactamente. Cuando el grupo se lleva mal, lo que hace es elegir un chivo expiatorio para desviar el maltrato del grupo, la división del grupo en alguien. En realidad es un problema del grupo, o sea, desde vamos, cuando eligen a alguien, a alguien destacar, es decir, que no hay buena convivencia en el grupo. Exactamente. Y pueden buscar a alguien que tiene dos características. O es muy envidiado y necesitan destruirlo, o es alguien que tiene poca capacidad de defensa, poca capacidad de ser típica. Al débil. Y eso, ¿eso pasa, puede pasar en una familia, en el núcleo familiar? Sí, exactamente. ¿Se alían X hijo con la madre, o viceversa, o con el padre? El nene es el tachito de basura, no, porque Juancito nos arruinó la vida, este pibe, este es el enfermito de la familia. Es el chico que se le deposita todos los conflictos familiares, ¿no es así? Sí, exactamente. ¿Y si no es el caso policial que tuvo mucha trascendencia, que al padre le decían, Conchita, limpiaba esto, y el tipo un día le levantó un arma, mató a las hijas, mató a la mujer, mató a la suegra? Claro, porque hay gente que lo que hace es, no reacciona, no puede poner límites. Entonces, ¿qué hace? Viste esa gente que dice, yo no me enojo nunca. Barrera era, barrera, chicos, era barrera. Yo no me enojo nunca, pero cuando me enojo, agarrate. No, esa persona se enoja mucho, pero no se da cuenta. Va por dentro. Exactamente, lo que va haciendo es guardando, guardando, guardando. Igual que son un asesino, una asesina. Se llama... Sí, por eso es como... Pero puede llegar a eso. Puede llegar a eso, efectivamente. Se llama pasivo-agresivo. Sin ir a ese extremo, vamos a un ejemplo. Mira, lo descubrió un psiquiatra en el ejército, que le decía a los soldados, haga tal cosa, el soldado le decía que sí, pero por dentro le decía que no. Entonces, hacía la tarea lenta, o llegaba tarde, o la hacía mal. Son... Hay personas que viven la indicación como una humillación. Entonces, sí, 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 sí. En disconformidad actúas, va, digamos. Imagínate una pareja, ¿no? Que ella le dice a él, mi amor, ¿vamos al cine? Él no quiere ir al cine. Dice, vamos. Van al cine, ¿qué hace? El tipo se queda... ¿Estás bien? Sí. Claro que te pasa. Con mala onda. Pero te vas gritiendo. ¿Te pasa algo? No. Pero no sé por qué estás así. Querías venir al cine. ¿Qué te pasa? La castigó con el silencio. Claro. Está bien. Eso es algo muy habitual. A veces te digo que estás pensando, digo, gracias, doctor, por tratarme. Es mejor decir, no, la verdad no tengo ganas de ir al cine. Y si se enoja el otro, bueno, problema del otro. Todos venimos fallados de fábrica. Y todos tenemos rasgos tóxicos. Es bueno reconocerlo. El problema es el que no lo ve. El que maneja contramano y dice, mira estos tarados, qué mal que manejan. Es el que siempre pone... Algo que está buenísimo, que hoy no se usa. Me van a decir, este pibe es un viejazo tremendo. No, porque vos a veces te casás con una persona que no sabés de alguna manera con quién te casaste. Porque en el noviazgo al principio todo lindo, todo hermoso, todo es bárbaro. Así es. Y de repente un día decir, uy, qué tengo al lado, qué pasó acá, esto no es lo que había elegido. Exacto. Es en el noviazgo, habría que tener un noviazgo y después convivir. Eso sería algo bueno, digo, como para detectar, ver cómo es el otro o no. Mira, la sugerencia sería, el noviazgo es muy necesario, no hay que quemar etapas, hay que disfrutar cada etapa. Y el noviazgo es como juntar las ramitas o ver si uno puede juntar las ramitas para armar el nido. ¿No es así? Entonces, en el enamoramiento el otro es perfecto, es maravilloso, es... hasta un año dura. Un año dura. O sea que no hay que casarse antes de un año. Buen consejo. No, no, pero hoy se usa mucho de esto que en dos meses... La conocí por Facebook, chateamos, es un encanto, vamos porque chateamos todo. Porque cuando uno está enamorado, el enamoramiento es ciego, el amor ve, ve lo que no veía en el enamoramiento. Entonces cuando uno ve, dice, vos me engañaste. No, porque uno qué hace, proyecta en el otro la ilusión de que el otro es esa media naranja. Eso que vos... Y lo idealizás. Digamos... Exacto. O sea, de repente se convierte en un humano. Y después decir... Y tiene tenitas. Exacto. Y de ahí uno tiene que ver si puede construir el amor para construir el proyecto de la pareja o no. Pero no hay que apresurarse. Cuando uno se apresura, está quemando etapas que son necesarias, ¿no es así? Está bien. Y que hay que disfrutar. Esto es lo que vos, digamos, en ese noviazgo te vas a ir dando... O este enamoramiento, esto es algo científico, estudiado. Enamoramiento y después si sigue ese amor. Y ahí en el amor vos sabés lo que compras, digamos. Exactamente. Tienes estas virtudes, estos defectos. Vos vas negociando. ¿Puedo decir algo con lo que estabas comentando recién, Ari? Sí, amarme. ¿Qué dijiste? Estuve de pareja en general, ¿no? Te casás y decís, opa, ¿con quién me casé? ¿En serio no hay indicios en la etapa del enamoramiento que hay algo que vos te hace ruido y no lo dejas pasar? Bueno. O sea, las señales están. Hay, si el maltratador, efectivamente, que están las señales. Es de cualquier actitud de control. No quiero que vayas a tal lugar. De descalificación. Mira a tu amiga. Esa sí que es una flor de amiguita. En cambio, vos, descalificación, humillación, celos. No dejarla salir con tal ropa. Controlar lo que se pone. Exactamente. Y hay mujeres, algunas, que lo viven como un acto de amor. Es ahí como, me cuida, me pasa a buscar. No quiero que para otro, no me quiere para otro. ¿Los celos llevan al maltrato, indefectiblemente? Los celos, si son ocasionales, esporádicos, como diríamos... Por una situación X. Sí, así una pizquita, es normal. Ahora, cuando los celos son frecuentes, ya es una actitud de maltrato, porque sufren el celoso y el celado. Entonces, ¿el celoso qué hace? Dice, tiene un enorme miedo al abandono. Me vas a dejar con ese tercero. Es una muestra de inseguridad, ¿no? Exactamente. Con ese tercero, que puede existir o no. Entonces, ¿qué hace el celoso? Empieza a controlar. ¿Dónde estuviste? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Está matando lo más lindo que es la pareja. Que es, estamos juntos porque somos libres. Yo podría estar con otra, vos podrías estar con otro, pero hemos decidido estar juntos. Entonces, matar eso es matar lo más lindo de la pareja. ¿Sintió hace un par de semanas la discusión que tuvo Wanda con su ex, con Maxi López, que le decía, él le decía de todo a ella? Es un maltrato verbal, que es lo que estamos tratando ahora. Claro. Mira, uno se casa... Cuando uno tiene un conflicto, puede mirar el conflicto, si se siente impotente va a recurrir a la agresión. O puede sentarse y decir, bueno, tengo que buscar maneras creativas. En este caso, somos papás, siempre vamos a ser papás. Nuestra prioridad son nuestros hijos. Y además que anclarse en el dolor o en el resentimiento es anclarse en el pasado. Y uno tiene que mirar para atrás, pero construir para adelante. Entonces, si yo miro para atrás y mis errores no me sirvieron para aprender en algo, construir en algo, me anclé en el dolor y en el resentimiento. Y eso es fundamental porque la violencia no resuelve nada. Lo único que hace es traer más violencia. Por eso, cuando uno pone límites, hay que ponerlos sin enojo. Viste que hay gente que dice, no, no. Porque, claro, cuando uno dice no con enojo, está invitando al otro a subir al ring. Entonces uno tiene que poner con tranquilidad. Y cuando estamos muy, muy enojados, no hablar. No hablar. Sí, lo hablamos después. Bueno, pero es difícil también. Es difícil. Que contenerse y que te pase la luz de tal mate. Callate. Sí, es difícil. Pero bueno, hay que tratarlo. Te calentaste, estás recaliente, qué sé yo, hablaste. Dijiste, decís, perdón, después vas, catarsis total y le contás de la madre cuando vos fuiste a tocar timbre y no la conocías a ella, lo que te hizo. Y decís, ¿dónde salió todo esto? Tratando de ir. ¿Termina siendo negativo o también puedes curar un poco? No. La gente, está muy bien la pregunta. La gente, ¿viste esa gente? Dice, yo expreso todo. Yo no me guardo nada. Yo soy frontal. Yo saco, saco, saco. Bueno, vas a tener problemas de salud. Porque uno tiene que aprender a manejar su emocionalidad, a dominar, no a reprimirla, pero a controlarla. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Hay cosas que las tenés que procesar vos y hablarlas en todo caso con el psicólogo. Exactamente, ¿no? Los sabios, los sabios rabinos decían en la antigüedad que cuando uno está muy enojado que le escriba una carta y la guarde 24 horas. Y después de 24 horas vuelve a leerla a ver si se las enviaría, ¿no? Está bueno, está bueno. Uno nunca manda... No, y aparte al escribir ya te descargas. Mira, si yo te grito a vos, yo a vos te pongo en dos posiciones. Yo te grito, Ariel, ¿por qué va? Una, que te pongas un cuchillo acá, te pintes y redobles la puesta. Claro, sí. Y la otra es que digas, bueno, sí, cómo no. Y te vayas y implotes vos por dentro o le pegues a tu pareja, al perro, a tu compañera o a quien sea. O yo puedo tomar otro camino, entonces, che, mira, tuviste mal, che, fíjate, buscar nuevos caminos. Pero si uno está muy enojado, lo mejor es esperar, no resolver conflictos por mail, ni por mensaje de texto. Claro, porque... Te arrepentí después. Porque no hay emocionalidad. No se entiende el tono con lo que te pongo ahí. Claro, tú le pusiste, ok. Entonces, mira lo que me puso. Me puso, ok. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Y con uno abierto un mundo. Pero, ok, qué agresivo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos vernos. Y bueno, por supuesto... La gente de igualidad, todo también, ¿no? Exacto. Lo otro saca de contexto, cada uno lo interpreta como quiere. Exacto, y no engancharse. Dice que una vez estaba un señor dando una conferencia y dice, bueno, preguntas, por favor. Entonces, se pregunta, cuando abre el papel, dice, grandote idiota. Entonces, cuando mira, dice, uy, es la primera vez que me ponen su nombre y no me ponen la pregunta. No hay que engancharse, ¿no? Claro. Y la pregunta, esto es como una ayuda, muchos estamos a veces dispuestos. Yo el otro día fui a la casa del Señor de los Cielos, soy un amigo, y no, en serio. ¿Qué te pasó? Y empezaron a pelearse con la mujer, entraron a discutir. Y yo, desde afuera lo podía ver de otra manera. ¿Conviene meterse o conviene decir, muchachos, síganse matando? Claro, sin público, es que si te metías, sin público no hay espectáculo. Hay parejas que les gusta, necesitan un poco de público, ¿no? Ahora, mira, las parejas pelean por dos motivos, básicamente. En general, ¿no? Uno es por la lucha del poder. Le ponemos busito al nene. No, no le vas a poner busito al nene, porque el nene tiene que salir, porque yo, a mí, mi vieja no me ponía... No, ponele busito, porque por si eso siempre estaba resfriado. Pero la pelea no es el busito, es quien define la escena, quien tiene el poder en la casa. Bernardo, no sabe la cantidad, en serio, te digo, de preguntas de la gente. Esto está bueno, porque hace pensar la gente en la casa, los hace pensar. Pero es una pregunta más, porque se nos termina el tiempo. Igual vamos a ir hablando de esto. El maltrato permanente, pregunta la gente, ¿es verdad que lleva a la depresión? Porque sé que en este contexto termina alguien en la casa siempre deprimido. Exactamente, claro. El hostigamiento, el maltrato sistematizado, es lo que hace el maltratador con la mujer. Primero te da, te seduce, te da mucho en poco tiempo y después empieza a minar la autoestima. Entonces cuando uno sistemáticamente empieza, se te rompe tu sistema inmunológico afectivo. Se te quiebra tu estima. A vos te da vergüenza, te da miedo, te sentís culpable. No crees que tiene razón. Empezás a convencerte de que tiene razón. Tiene razón. Y el maltratador juega con te apruebo, te desapruebo, te apruebo, te desapruebo. Por eso tenemos que trabajar en nuestra estima. Está bien. La estima no viene de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Está bien. Un día tenemos que tratar esto, cómo generar un buen autoestima. Bien, algunos para terminar entonces, Bernardo, está buenísima la charla. Algunos consejos para detectar, porque el que está siendo maltratado o maltrata, es invisible para uno. Usted lo dijo, lo escuché alguna vez, cuando hay mucho maltrato, los que sufren maltrato, los que estén involucrados, no se dan cuenta que hay. Algunos simples consejos para decir, che, cuidado porque estás teniendo este problema. ¿Cómo los puedes detectar fácilmente en un hogar? Perfecto. Bueno, lo primero te diría, trabajar en nuestra estima. Empecemos por nosotros. El avión antes de volar lo presurizan. Presión interna para que la presión externa no lo destruya. Trabajar en nosotros. Aprender a decir sí y no. A poner límites. Toda actitud de control, humillación, descalificación. Muy lindo tu programita. Qué lindo el librito. Te lo mandó. Che, gracias por la charlita. No, yo le dije muy lindo el libro. No, no, no. ¿Qué pasa con el qué? Viste esa gente que te... Sí. El robo de mérito. Otra... Vos estás acá porque yo te ayudé, porque si no, yo no... Entonces, todas esas conductas son conductas de maltrato. Hay que poner límites. No cambiar ni nuestra personalidad, ni nuestras amistades. No aislarnos de nuestro mundo afectivo. Y la pareja tiene que traer felicidad. Si en la pareja no hay felicidad y hay ruido, buscar ayuda. Bueno, pero respondeme esta que es cortita. Bernardo, queriendo el librito. ¿Y cómo reacciona? Muchas gracias. Le cierra la conversación a Luis. La semana próxima te quiero comprometer porque hay un tema que hoy no lo toqué y que da para un montón. La gente llama y pregunta mucho sobre, ok, me llevo mal con mi pareja, mi casa es un lío, creo que hay maltrato. ¿Qué pasa con mis hijos que están ahí alrededor? Ese tema me encantaría tratarlo porque creo que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar. Gracias, Fernando. Número uno, gracias. Gracias, muy bien. Vos ahí en tu casa... Gracias. 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 Gracias.